Música Tú que te creías Y tú que te creías El rey de todo el mundo Así es Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Que la última vez Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humillas Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Música Y así se había tocado Y así se había tocado Nomás la de ganar Música Pero hoy Con buena suerte En la espalda Te ha volteado Fallas tu corazón Fallas tu corazón No vuelvas a apostar Música 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 ¡Gracias!